Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Para darte la queja Que te ha ido muy mal Con la grima ya de ti Solo te van a encallar Hoy de fracasso en fracasso Me ciudad, me dofre Eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué? Porque me olvides ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu depresión? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes de beber en paz Pobre leña de Perú Que no sirve de perder Pobre leña de Perú Que no sirve de perder No vas para hacer llorar Salud, salud Salucita mi compa Josué ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto vales tu depresión? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Por qué te alejes? Y me dejes Viver en paz Pobre leña de Perú Que no sirves de perder Pobre leña de Perú Que no sirve de perder No va para ser en llorar